Visitamos Valdelarco, declarado Conjunto Histórico Artístico... ...paseamos por sus alrededores... ...donde cualquier camino nos proporciona momentos... ...de sosiego y serena belleza. Ascendemos hasta uno de sus miradores... ...y nuestra mirada se pierde en el infinito. Desde lo más alto podemos admirar la grandiosidad de la sierra... ...y disfrutamos de una preciosa estampa de este municipio serrano. Cualquier momento, cualquier época del año... ...es buena para visitar Valdelarco... ...un pueblo que destaca por sus calles empinadas e irregulares... ...y el blanco de sus casas... ...en contraste con el verde intenso de la sierra que la envuelve. Paseamos por sus calles... ...y nos detenemos en los corredores... ...una singularidad arquitectónica de este pueblo... ...un tipo de terraza cubierta... ...que diferencia el paisaje urbano de Valdelarco... ...y que nos regala la instantánea perfecta. En la zona más alta de Valdelarco nos encontramos... ...con la iglesia parroquial construida en la segunda mitad del siglo XVIII.